Bienvenidos al primer programa extra de alta fidelidad, el podcast dedicado al coleccionismo Como siempre, Kid Axe en la conducción y con mi invitado de hoy, que es un amigazo con quien compartimos recitales, cacería de discos y demás Vamos a charlar sobre los Rolling Stones y la reedición de Goat's Head Soup Un disco que este año parece estar teniendo como una suerte de reivindicación gracias a la reedición que se hizo Antes de arrancar con el programa y hablar de un programa puro Stone Te invito a que te suscribas a mi canal en Youtube, donde me podes encontrar como Kid Axe Y ahí vas a encontrar todos los programas de alta fidelidad y algún que otro contenido exclusivo que vaya saliendo Pero bueno, Man, Ale, ¿cómo estás loco? Gracias, gracias por comparte para hablar un ratito ¿Cómo estás Axel? No pudimos cruzarnos en recitales este año, pero le encontraste la vuelta Bien, bien, está muy bueno lo que venís haciendo Siempre está bueno conocer un poco más de esas bandas que venimos escuchando siempre Sí, boludo, esto cuenta como juntada nuestra Les cuento a los oyentes que con Ale, por ejemplo, coincidimos en el show de Paul McCartney El año pasado, cuando el mundo era otro, hemos ido a comprar discos, hemos ido a stalkear luchadores Así que... Coincidimos en el show sin siquiera saberlo tampoco Es verdad, es verdad ¿En cuáles? ¿En los de Kiss? ¿En cuál más? Hemos ido a Kiss, a los Hans con The Who, McCartney en la Plata Tenemos varios acuestas sin siquiera haberlo sabido Pero bueno, tres palabras clave que nos van a acompañar en el programa de hoy Goats Head Soup Es algo curioso porque tenemos dos lados distintos acá con respecto a este disco Está el lado tuyo, que vos me decís que es uno de tus discos favoritos de los Stones Y yo de mi lado, sinceramente, lo estoy redescubriendo ahora Porque si me hubieses preguntado hace un mes y tendría que hacer un top 10 de discos de los Stones Goats Head Soup no hubiera entrado Hoy quizás la pensaría un poquito más, ¿o no? Es que es un poco lo que pasó con el disco también en su momento Vos fijate que los Stones vinieron sacando desde el 68 una racha de discos, pero increíbles Comenzaron con el Big Arts, Lady Bleed, Sticky Fingers, Excel of Main Street Que es la cúspide creativa de los Stones Y venir de esos cuatro discos A Goats Head Soup que arranca, vamos a decir, con un single que no es demasiado atractivo Como Dancing with Mr. D La crítica les fue duro con ellos También otro de los singles que eligieron para el disco fue Angie Una canción lenta que no venía siendo la norma de Stone Y esas cosas perjudicaron un poco en su lanzamiento Pero por suerte es un disco que con el tiempo se lo fue reivindicando un poco más Lo mismo está pasando con otros discos como Black and Blue, por ejemplo O Tattoo You Con el tiempo como que fueron ganando mayor admiración O Steel Wills, por ejemplo También que de este lado, sobre todo, se lo tiene con mucho más cariño, creo yo Sí, totalmente, totalmente Y nombraste a Black and Blue Y la verdad, boludo, que me encantaría próximamente El próximo disco de los Stones Si yo tuviera que elegir uno que tendría que pasar por una reivisión como este Yo voy con Black and Blue porque algo quedó de esas sesiones De ahí nacieron Worried About You Alguna que otra inédita ahí Pero bueno, ya vamos a ir con el tema de los inéditos Porque vos me contaste que hay varios temas de Code Head Soup De las sesiones, mejor dicho Que no quedaron y que tampoco pudieron estar en esta reedición Bueno, ese es quizás el punto un poco más flojo de la reedición esta El segundo disco que creo que trataron de elegir las canciones que iban a quedar mejor comercialmente Como para poder decir, bueno Nos quedaron estas canciones afuera Y ahora son parte de Code Head Soup Porque Scarlett o Chris Cross Sacaron videoclips, por ejemplo, para acompañar las canciones Entonces como que ya pasaron a ser parte del repertorio de ellos Pero prefirieron meter calidad antes que cantidad en este caso La Rolling Stone argentina de este mes Con tapa de los Beatles Lanzó una mini nota acerca de este lanzamiento Titulado Exilio Stone en Jamaica Y considera a Code Head Soup como uno de los discos menos comprendidos de los Stones Creo que ahí coincidimos los dos en eso, ¿no? Que es uno de los discos menos comprendidos de la banda Totalmente El título del disco justamente proviene de un plato típico que se sirve allá en Jamaica Bueno, no sé si tan típico jamás fui Pero bueno, es algo que se sirve ahí Y Keith Richards contaba siempre que Jamaica era uno de los pocos lados donde ellos no lo habían echado todavía Habían pasado por Francia para grabar Exilio en Main Street Tuvieron un problemita también ahí con el tema de las drogas Los echaron obviamente Y cada vez le quedan menos países Suiza era otro país que los aceptaba Pero le parecía muy aburrido Suiza Entonces dijeron vamos a grabar a Jamaica Y gran parte del disco se grabó ahí Se compuso ahí Y otras sesiones que utilizaron para distintas tomas de los temas que quedaron O otros demos Se grabaron después ya directamente de los estudios de ellos Bueno, hablando ahí de las sesiones de Jamaica Jagger en la nota Bromea con que los Stones probablemente Haya sido el único grupo que grabó un disco en Jamaica Sin meter ningún reggae en ningún tema Insinuaron un poco después con algunas canciones Pero fueron de los pocos que no se metieron tanto con el reggae O con esos movimientos más centroamericanos Creo que Black and Blue tiene un poco más Está por ejemplo Hey Negrita Que es un ritmo bastante más tropical Hat Stuff Son unas típicas canciones Pero los Rolling Stones son una banda que Por eso también creo que acá tiene tanto arraigo En el público argentino o en Brasil Que siempre se identificó con la música negra Ya sea desde el blues Típico Con también los movimientos así centroamericanos Africanos Fíjate después en Steel Wheels También hay varias canciones que tienen ese ritmo De música más africana Siempre estuvieron Claro, como en Continental Drift Por ejemplo Continental Drift, por ejemplo No me acordaba bien el nombre Siempre fueron una banda que estuvieron Más identificados con el sector negro Que con el típico rock and roll Más blanco de los 60, de los 70 Que es digamos lo que lo diferencia un poco Por ejemplo con los Beatles Los Stones siempre fueron un poco más sucios Más desprolijos Y eso justamente hizo que Tenga su fanbase tan característica De bueno Salieron un montón de bandas Que trataron de imitar su sonido Acá de este lado del mundo Son dioses prácticamente Es algo que supieron lograr Con su propia identidad Pero son muy conscientes De las raíces De donde viene la música Que ellos siempre les gustó Traten de reivindicar mucho eso Y eso es algo que es genial Bueno, acá otra data de la nota Cuenta que Mientras laburaban En el relanzamiento de este disco Jagger recibió un llamado Del equipo de producción Que estaba trabajando en esto Para contarle que habían encontrado Temas inéditos Cosa que al principio Jagger como que no le convencía mucho Porque temas inéditos Significa laburo Más laburo de limpiar el sonido De quizás retocar alguna que otra cosa Hasta que cambió de opinión Al escuchar las canciones Sí, justamente Hace poco estaba escuchando Una entrevista de él Que le hicieron una radio británica Que decía que No se acordaba nada de la sesión Con Scarlett Con Jimmy Page Y lo tuvo que llamar Porque no sabía bien Quién tocaba esta parte Quién hacía esto otro Hubo un tiempo que se especuló Incluso que Jinger Baker El baterista de Krim Estaba tocando en 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 la canción Nada que ver al final O sea Ni siquiera ellos supieron Que estaban haciendo Lo mismo Tuvo unos llamados Con Keith Richards Para saber En Dice que el segundo disco Tienen Un demo De Hundred Years Ago Y Mick Jagger Creía que él Estaba tocando el piano Hasta que Terminó de escuchar la canción Y dijo No Yo esa parte del final Creo que no la sabría tocar en piano Así que creo que es Keith Richards Así que Es el día de hoy Que no tienen claro Muy bien Algunas de las cosas Que pasaron ahí Pero Son los Stones No Ellos simplemente hacían música Otra Otra info acá Es que A los críticos de la época No les gustó Goat's Head Soup Y debido a eso Los Stones En Las Las listas De los sitales De aquella gira Sacaron al toque Muchos de los temas Y Y que para Y Jagger dice que Para mucha gente No es un disco Tan apreciado Como lo fue el anterior Que había sido Outside of Main Street Y él mismo dice que Que se cuenta Entre esa gente Que no lo apreció tanto Como el disco anterior Es bueno Es algo que Coincido totalmente Pero que Supuestamente Sucede eso Que con el tiempo Ahora se lo fue reivindicando Muchas de las canciones Sonaron Al principio de la gira Tuvieron una gira europea Por algunas ciudades británicas Y El resto de Europa De lo que estaba Más o menos cerca Hubo algunos shows Que tuvieron Inclusive Lo Lo leí hace poco También en una revista De Agentes De Rusia Colados entre la audiencia Porque querían ver Si podían ser Llevarlos a los Stones A la Unión Soviética Y transformarlos En la primera banda Que toca en Moscú Desde el lado Digamos capitalista O sea que Los Stones Estaban en un momento De expansión En el que se podía considerar Que era la banda Más grande del mundo Fruto de justamente Esos cuatro discos Que habían sacado Que la verdad Que eran un nivel Creativo Cada vez Uno superior al otro Y creo que Lo que arruinó Digamos El ímpetu comercial De God's Head Soup Fue la elección De los ingles Trataron de elegir Digamos Los temas Menos atractivos En ese caso Por ejemplo Si hubiesen ido Por Coming Down Again O Heartbreaker En una primera tirada Creo que les hubiese ido Quizás un poco mejor Comercialmente También Sí Coincido Coincido Sobre todo Con Heartbreaker Que es un Temazo Que ya lo vamos A apreciar En un ratito Pero ¿Te parece Si vamos Analizando un poquito Ya tema por tema De la edición original Del 73? Me parece muy bien Dale Buenísimo Bueno El disco Abre con Dancing with Mr. D Que es una canción En la que La Mr. D Se refiere A la muerte La letra Habla Sobre las distintas Formas En las que Te puedes morir Como por ejemplo Envenenamiento Por la picazón De una araña Ser disparado Y demás Es como que La canción habla De todo el tiempo Estamos bailando Con amor Siempre nos ronda ¿Qué te parece Ese tema? Sí Creo que es una De las canciones Más oscuras De los Stones Desde Lo que representa El sonido Quizás Lo más oscuro Que ellos habían hecho Hasta ese momento Era Sympathy for the Devil Pero Tenés por un lado Letra oscura Y un ritmo Completamente alegre Entonces como que No coincide tanto Acá es Toda oscuridad La atmósfera Que tiene el tema También acompaña Esa oscuridad Con gritos de fondos Sonidos Y quizás No hubiese sido La mejor elección Para abrir el disco Viéndolo en ese momento Desde A la distancia Yo lo considero Que son Una de las mejores Canciones del disco También Pero Venían abriendo Con cortes Como Brown Sugar Ripped off Fue Una marcha atrás Respecto a eso Y la crítica Se los hizo notar Fue Un gatito acá más Es que Desapareció Bueno Como dije antes De la lista Del tour Del disco Y Regresó recién A los shows En el 2017 Para el tour De No Filter En el show Del 9 de septiembre En Alemania O sea Que estuvo Bastante tiempo Fuera Tal cual Varios de las canciones Se pudieron Desempolvar En las giras Del 2003 Que Creo yo que hizo Es Una de las mejores Giras de los Stones Lamentablemente No se extendió Demasiado Igual vinieron Para estos lados En el 2006 Pero A principio De los 2000 Estaban en un nivel Altísimo Y Habían desempolvado Varias rarezas Y Varias de ellas Habían sido justamente De estos discos De Black and Blue De Tattoo You Inclusive Si me acuerdo que Habían desempolvado Para esa gira Hand of Fate Dance Del Emotional Rescue Neighbors Little TNA Esa Si Little TNA Cuál más No se Pero fue una muy buena gira Se les dio por desempolvado Varios temas Que después volvieron A guardarse Por suerte Quedó documentado En el No Flicks En el DVD No 40 Flicks era Forty Flicks Forty Leaks Forty Leaks No Flicks Meclea ahí con el No Security Me parece No Forty Leaks fue para los 40 años de la banda Y En estas últimas giras También Desempolvaron Muchísimas joyas Pero eso ya lo vienen Haciendo más o menos Desde 2012 Tienen Una base Del set list Fija Y otra En la que ellos van Alternando Según la ciudad Que van También Eso es lo que Hace también Bastante atractivo De estas últimas giras Y que quizás No era tanto En los 70 Porque creo que Creo que la gira De God's Health Sub Fue la última De los Stones Clásicos Jóvenes En un muy buen nivel Y después Comenzaron con las adicciones Peleas entre ellos Y eso se nota mucho También en los shows Que hacían en vivo Yo creo que desde Black and Blue En adelante No tienen un muy buen nivel En vivo Que no lo recuperan Recién hasta Steel Wheels O Bodo Lunge Inclusive Coincido Porque Hablando un poco Bueno Nombrabas ahí La gira Por ejemplo La de Tattoo You No tengo Ningún problema En decir que me parece La peor gira Que hicieron Los Stones En toda esa historia Para mí Tal cual El concierto Steel Life Y escuchar Las canciones Viendo Atrás En la parte de atrás Del disco Cuál es cuál Porque están A otra velocidad En otros tiempos Cuando En la gira De Steel Wheels Van a Japón Y después En la gira De Bodo Lunge Que recorren el mundo Tratan de hacer Las canciones Más fieles al disco Y eso les dio Justo en este otro nivel De reconocimiento También como La mejor banda En vivo Hoy por hoy Porque Tienen arriba De 70 años Y hoy por hoy Creo que son La mejor banda Que pueda haber en vivo Sobre un escenario Bueno Pasamos al segundo tema Hundred Years Ago Es un tema Que Que descubrí Que redescubrí Mejor dicho Gracias a esta A esta reedición Es un hermoso tema Bludo Tenía bien tapado Qué temita ¿No? Sí Sí Muy bueno Es una de las canciones Igual que Ellos habían comentado Cuando recién salió El disco Con la prensa De que Algunas canciones No tenían No tenían 100 años Como dice el título Pero que databan De algunos años atrás Y esta es justamente Fines de los 60 Principio de los 70 Nada más Que les faltaba encontrar Un poco de lo que es El ritmo La letra Trabajarla un poco más Recién pusieron Digamos El 100% De ellos Para editarla En God's Hell Sub Pero era una idea Que ya venía rondando De un poco antes Pasa igual con algunas También del disco Pero más adelante Pero bueno El tercer tema Es Coming Down Again Que muchos creen Que es una Historia Sobre Bueno Lo sucedido Entre Keith Richards Anita Pallenberg Y Brian Jones Cosa que después Richard Desmintió En el libro Life Que no sé si lo leíste Pero está muy bueno Que dice que no Nada que ver Esta canción No es sobre eso En aquella época Se estaba Desintoxicando De su adicción A la heroína Es una canción No tiene nada que ver Bueno Yo igual creo que Viendo un poco Lo que es la letra Narra perfectamente Una encardiada De Richards Con Brian Jones Cuando dice Deslicé mi lengua En el pastel De otra persona Es demasiado gráfico No Creo que no hay Mucha vuelta A canalizarle Y si 30 años después Te arrepentís de eso Bueno Este Problema tuyo Pero Nada Creo que es una Muy buena canción Es una muy buena canción Va por un lado La letra también Con el ritmo que tiene Porque la escuchás Y es una balada romántica Y al final Está narrando otra cosa Pero creo que es uno De los puntos más altos Del disco Tranquilamente Y bastante infravalorada A nivel que Nunca se tocó en vivo Inclusive A mí no me gusta mucho Este tema No me gusta mucho Y ahora con la reacción Lo volví a escuchar más veces Y todavía no me puedo enganchar Se me hace como muy repetitiva Boludo Es la primera que yo volaría Yo creo que Decae un poco Hacia el final Es como que El outro ese Como que me queda Un poco Medio desconectado Con el resto de la canción Pero Me sigue pareciendo Un muy buen tema Este Creo que Muy pocas veces Desde adentro De los Stones Y Richard trató De mostrar Digamos Su habilidad vocal Y en Coming Down Again Lo logra bastante Fijate que Las canciones anteriores De él eran Más de corte rockero Tipo Happy Después hace Before They Make Me Run Y con Coming Down Again Se sienta A cantar Simplemente Cosa que Recuperaría Varios años más tarde Con otras baladas Por ejemplo True and True Pero Hasta ese momento Era el Richard Digamos Más reflexivo Que no se había visto Tanto En las canciones Anteriores de él Bueno man Lo que vino a continuación No sé Qué sé yo Me voy a ir a comprar Un sombrero Solamente para Sacármelo Para la canción Nada Creo que es La Color Breaker De Los Stones De los 70 Por afano Y Creo que Ahora los Stones Están preparando Un disco Nuevo Están Sacaron Un tema Justamente En relación Con la pandemia Con todas las situaciones Que estamos viviendo Pero En la actualidad Con todo el movimiento Este Black Lives Matter La letra De Heartbreaker Es lo más actual Es lo más actual Que puede haber Narra Lo que es Un gatillo fácil En Central Park Y justamente Que esa canción Que esa canción Sea un temazo Primero que son Los Vientos Y los Tu 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 Del coro Esas dos cosas Hacen que esa canción Sea de puta madre Sí Creo que En esta canción En particular Pero En todo el disco En sí El trabajo De Nicky Hopkins Es para sacarse El sombrero Realmente Creo que También Ahora con esto De revalorizar Un poco Lo que fue God's Head Soup También se vuelve A destacar El trabajo De Nicky Y Se lo pone En nivel Como Viste que siempre Dicen En el quinto Beatle Bueno El sexto Stone Porque La verdad Que hizo Un trabajo Formidable Venía de Sacar No solo De su primer Disco solista Con las cosas Que habían quedado Fuera Pero También estaba Trabajando En ese momento Con Harrison Hacía pocos Meses Había terminado De grabar Con él Living in Material World Así que Estaba grabando Unos niveles De canciones Pero Espectacular Así que Lo agarraron Justo En su Momento Más glorioso Y Se nota Muchísimo En este disco Bueno El tema Que sigue También Que se yo Que más Queda por decir De Angie Es Básicamente La balada Más reconocida De ellos Pero Creo que No sé Si no fue El primer Single Tendría que Chequearlo Pero Justamente Eso fue Un poco De lo que Le quitó Un poco De mérito Comercial Que el primer Single sea Un lento Sin Desmerecerlo Porque Creo que Una de las Mejores canciones De amor Que haya habido Y que pueda haber Pero Que le restó Un poco De nivel Comercial El disco Bueno Acá Tirando un poco De data Sobre esta canción Kid Cuenta en su Autografía Life Del 2010 Que la escribió Mientras Estaba En En la clínica Entre marzo Y abril De 1972 Mientras Anita Estaba dando A luz A su hija Ángela Dice que La escribió En una tarde Sentado en la cama Porque Después de Tanto Sufrir dolores Por el tema De la desintoxicación Y todo eso Podía volver A tocar la guitarra Y dice que Empezó con Angie Angie Y después Sigió El resto Pero que Angie O sea La hija No sabía Que se iba a llamar Así Cuando escribió La canción Porque En esa época Cuenta acá Que El sexo Del bebé No se sabía Hasta que nacía No y Aparte Dice que El título Angie Iba a ser Algo provisorio Este Ya estaban Muy podrías Estaban muy podrías La gente Escuchar canciones Que tengan De nombre De una mina Este Leila Angie Era como que Iban a oír Una persona Julia Entonces Julia Entonces bueno Iba a ser algo Provisorio Pero Terminó quedando El nombre Angie Y bueno Es la canción Que es Al día de hoy También Se especuló De que Podía haber sido Dicen Por la mujer De Bowie Angela Bowie Que estaba también En esos momentos Pero Rumores No mucho más que eso Bueno Siguiente canción Silver Train Una de las pocas Canciones De Ops Get Sub Que no fue grabada En Jamaica Sino que fue grabada En Londres Claro Eso también En parte lo veo yo Porque Tiene unos añitos Respecto a las otras Justamente como Charlamos hoy Con Creo que era con Hundred Years Ago Que bueno Silver Train Data en realidad De Sticky Fingers Y La encajonaron ahí Pocos meses antes Del lanzamiento De God's Head Sub Johnny Winter Viste Los Rolling Stones Se la ofrecieron a él La grabó Y la sacó En uno de sus discos Y se estrenó Pocos meses antes De que los Stones Se entrenaran Justamente La versión original Porque God's Head Sub Es el primer disco De los Stones Sin contar con covers Son 100% Canciones compuestas Por ellos Y Bueno Silver Train No es un cover Realmente Pero Johnny Winter Como que es la primera Un poquito Es un poco Viste lo que pasó Con Kiss Con Higher Heart Que creo que salió Primero la versión De Ace Y después salió La de Kiss Bueno Algo parecido Y después salió La de Bonnie Tyler ¿Era? Bonnie Tyler Sí Sí, creo que sí Y bueno Totalmente Es Hace tu propia versión Viste Pero con Silver Train Fue algo parecido también Bueno La siguiente canción Es Hide Your Love Otra canción Que no fue grabada En Jamaica Sino que fue grabada En Holanda Otro descarte también Esta viene En las sesiones De Exile on Main Street Y es el típico Blusito Que tiran Estos por discos Tiran En It's Only Rock and Roll Tiran En It's Only Rock and Roll Tiran Short and Curly Es el típico Blues Ventilator Blues Es la típica canción Una parte como para Que ellos justamente Sigan demostrando De donde vienen Siempre fue una banda Muy aferrada Blues Y bueno Hide Your Love Es una canción Bastante simple No tiene Mucha elaboración Tampoco Pero Es bastante simpática A mi me gusta Me gusta bastante Buenísimo Bueno La canción que sigue Dato curioso Es la canción Favorita De Keith Richards Del disco Winter Que esta me la Hiciste redescubrir vos Me acuerdo que me la había Pasado el año pasado Yo la ya La había escuchado Pero nunca le había Dado tanta bola Y me enganché Y me enganché Con ese tema Winter Que lindo tema Eso si Fue grabado Jamaica Winter Es uno de los Puntos más altos Del disco Quizás podría haber sido Un single Inclusive Porque Tiene más De la onda De lo que era Moonlight Mile Shine Light Los discos anteriores Los Stones Cuando se sientan A componer Y dicen No vamos a hacer Estos temas Rockeros Vamos a sentarnos Y poner Toda nuestra capacidad Para crear Y son capaces De hacer estas obras Maestras Winter Hundred Years Ago Temas que son Imposibles para crear Por una banda promedio Igual Para mi Winter Lo que tiene Es que Creo que le sobra Creo que le sobra Uno o dos minutitos Tiene uno o dos minutitos De más Podría ser Si Pero La atmósfera De la canción Te lleva Por completo Pasa lo mismo Con Shine Light Shine Light Hasta que llega El clima De la canción Es bastante larga Pero Son como esas películas Viste que tenés Que esperar Hasta que llegue Ese momento Y Lo disfrutás Pero completamente Y los Stones Estabían manejar Muy bien Esos tiempos Perfecto Bueno La siguiente canción Es Can you hear the music Estos son los Stones Más psicodélicos Podríamos decir Porque Si Ya Recuerda Un poco más A los Sataric Majestis A Child of the Moon A esas canciones Que sacaban En el 66 67 Y Es una que También Quizás en las primeras Escuchadas No me parece La gran cosa Y que en estos últimos tiempos Y sobre todo Ahora con la reacción También le fui tomando Mucho más cariño O sea Creo que en otros tiempos Era Si tengo que sacar Una canción del disco Quizás es esta Y hoy por hoy Creo que es una De las imprescindibles Del disco Bueno Y el disco original Cierra con Star Star O Star Fucker O Es que era así Esta también Es una típica Canción Stone Sobre Sobre Groupies Y demás Otra vez Demostrando Quienes son Demostrando sus raíces El Stone El Stone Podían haber renegado Podían haber renegado en su momento A Gods Pero Star Fucker La tocaron siempre Casi Es muy raro Que haya una gira En la que no suena Y Yo creo que No está entre mis Top 3 canciones Favoritas del disco Pero Se hizo Se hizo un número muy habitual De lo que es el disco Y tuvieron muchísimos problemas Para empezar El disco O sea El nombre de la canción Digo Como se grababa en el disco Se la quisieron rechazar Por ese lado Y después En una parte Menciona De que Dice De tener relaciones Con Steve McQueen Viste El actor de Bullitt Y le dice La discográfica Que se la quería sacar A toda costa De esa canción Le dice Che Pero Steve McQueen Te va a demandar Dice Porque estás diciendo Que le quieren Pegar un cabezazo Dicen Teniéndose En el sentido De relaciones sexuales Dice Steve McQueen Y dice Ahora le vamos a preguntar A ver si le molesta Y nada Consultaron Consultaron con él Y le pasaron la canción O sea No es que le dijeron Podemos hacer una canción En la que cubre tu nombre No Se la pasaron directamente Y le gustó muchísimo Así que Vaya Vaya con Dios O sea Publíquela nomás Publicidad gratis Boludo Claro Y ahí Y ahí dijo La discográfica Bueno Le cambiaron el título No es más Starfucker Steve McQueen No nos va a demandar Publicala Aparte Bueno Este fue El último disco De los que fue Producido Por No me acuerdo El nombre del productor Pero el mismo Que estuvo presente Desde The Garth Van Heat Hasta acá Después de ahí en adelante Lo empezaron a hacer Los Glimmer Twins Que eran Richards y Jagger Glyn Jones Glyn Jones Puede ser El nombre del productor Sí Creo que sí Creo que sí Porque en el segundo disco Están los Masters Original de él Tengo acá El Gouthead Super En mano Para chequear ahí La info No 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 Jimmy Miller Lo produjo Jimmy Miller Ahí está Bueno Y es el último Que produjo él En esa seguidilla De éxitos Y a partir de En adelante Lo hacen los Glimmer Twins Con Jagger y Richards Ellos pueden decir Como que sacaron Un peso de encima Pero La producción De este disco Es muy buena Hablando Antes de pasar Al disco 2 Una pregunta Que se me ocurrió ahora ¿Qué te parece La etapa La etapa De este disco El arte A mí me gusta Igual Te digo La portada original Me parece Bastante más creativa Pero Claro Que está Literalmente La cabeza De la cara En la sopa Que está en el disco De la presentación Claro Sí Claro Pero Se transformó En un clásico La cabeza De Jagger Dentro de una media Es como que Cada portada De los Stones Se pudo transformar En un clásico No Son portadas Que las reconoces Incluso Creo que Ni siquiera Siendo fan De la banda Es como Medio como Que esto Lo retomaron Después En Tattoo ¿Viste? Porque en la etapa También está Jagger Todo tatuado Y en la Contratapa Está Kid Todo tatuado Sí A Mick Le habían ofrecido Le habían ofrecido Tenían medias Distintos color Y él no quería usar La rosa ¿Viste? O sea Se terminó quedando Con la amarilla Bueno y en el interior De la etapa Están El resto De los Stones Con las medias De colores También Y en la contratapa Creo que está Acá lo estoy viendo Está Bill Wyman Con la media verde Está Charlie Watts En el medio Amarilla Y al lado Está Mick Taylor Con un color Más anaranjado Y después Está Kid Que es una media negra Sí Claro Y Kid Está en la Contratapa Bueno En Black and Blue También están Las caras De ellos Y también O sea Dejan Al resto Para la verde interior Y Mick Se ponen la tapa ¿Viste? Metían mucho Las caras de ellos Porque viste Después salió Some Girls Y están ellos Pero tipo Como maquillados Le metían Muchas Las caras Sí Cambiaron Viste Un poco Respecto a las Tapas anteriores Pero En estas épocas Viste Ya se nota Un poco más La pelea Esta de Egos Viste De quien Ocupa más lugar En la tapa Quien donde Que bueno O sea Era una época Un poco Confectiva También Sí Sí Bueno Y otra Que me acordé Antes de arrancar Con el segundo disco Está La de Love You Live Está Shager Nunca vi el resto Del arte Del disco ese Pero la tapa Está como Shager Mordiendo una mano No sé Que será Creo que son ellos Mordiéndose entre ellos O algo así Sí Es un dibujo También Muy bueno Y Es Un poco También con Con la línea De Que estaban siguiendo Con Some Girls Después también La hacían con Tattoo You Experimentaban Un poco más Artísticamente Después también Viste Creo que En el videoclip No es de Harlem Shuffle Que tienen también Dibujos animados Sí Sí Los Stones Creatividad Y Buena música Nunca les faltó Bueno Vamos a Hablar del disco Dos man A ver qué onda Vamos a analizar Como hicimos Con el anterior Tema por tema Y arrancamos Con Scarlett Que fue grabada El 5 de octubre De 1973 No Sí 1973 Tengo yo acá Anotado No sé si vos Tenés esa data Sí Este Es una de las canciones Que no se grabó En Jamaica Justamente Y se hizo En el sótano Digamos De Keith Richards Y fue nombrada Scarlett En honor a la hija De Jimmy Page Sí Está como invitada En la canción Y Es una de las canciones Que para mí Fue muy injusto Haberla dejado afuera No sé vos Qué pensás ahí No No Coinció totalmente Coinció totalmente Fue Un crimen Haberla dejado afuera Boludo Es un temazo Viste como salió ahora Es básicamente Un single nuevo De los Stones En estos tiempos Y Es increíble Que Si no Vuelven el día de mañana Con las giras Creo que es una canción Que tranquilamente Ahora la pueden empezar A tocar Y la gente Se las va a reconocer Porque Está entre Lo mejor de la opción Es un muy lindo tema Boludo Es muy lindo tema O sea Es un re tema Para abrir un disco Yo lo hubiera puesto Como te dije Te dije antes Abrís Goat Ketsub Con este disco Con este tema Perdón Y después metés Bueno Si querés Dancing con Mr. D Y todo Pero es un temazo Es un temazo Es muy alegre Muy arriba Boludo Bien veraniego Creo que Por eso justamente Decía De que con Mr. D Quizás no fue La decisión más acertada Para poner como Al comienzo Hay otros demos También Que Bueno Más adelante Lo conversamos Que Responden más Al típico De las típicas Canciones Y los stonk Con las que suelen Abrir los discos Rocksoft Ripley's Joint Brown Sugar Son esas canciones Ideales Como para abrir Y Dancing with Mr. D Rompía un poco Con esa idea Una canción más oscura Eso fue un poco Lo que hizo Que los críticos Bueno Incuestamente Se ensañaron Con Mr. D Con el resto del disco No estuvieron Tan mal Las críticas Igual ojo Mr. D Es un muy buen tema Yo no digo Lo contrario Está bueno Me encanta el riff Con el O sea Arranca re bien Pero no sé Si como para Para abrir un disco Ese es el tema Es justamente eso O sea Venir con la hora Muy alta De sacar Cuatro discos antes Que son Obras maestras Pero bueno man Pasamos al Al siguiente tema All the Rage Que fue una canción Que fue grabada En Jamaica Entre noviembre Y diciembre Del 72 Y es un tema Que ya circuló En discos piratas Pero con otro nombre Que era You Should Have Seen For Us Este año Ya reescribió La letra Y bueno Así quedó Vos escuchaste La versión anterior ¿Cuál de las dos Te gustó más? Y esta Es un poco más Friendly Como para escucharla Digamos Esta parte Un poco más Producida Es digamos La versión final Me quedo con esta Pero son La misma cantidad Básicamente No hay mucha diferencia Tampoco Es el Stunz También Como decíamos Starfucker Es el Stunz Más crudo Es el de Vigar Spankit Es el de esos años A mí No me voló la cabeza Sinceramente Ninguna de las dos Porque esta canción La había escuchado ya Con el título anterior No es un mal tema Pero no es como que digo Uy Qué ganas de escuchar Este tema No sé si a vos Te pasa eso Es Me pasa un poco También lo mismo Con Honky Talk Woman Son bastante similares Y ninguna de las dos Tampoco me genera Demasiado No, no Me pasa Bueno ¿Sabés con qué otra canción Me pasa eso? Con Tombling Dice Es una canción Que me da Exactamente lo mismo No, Tombling Dice También Pasa que Viste Encima es una De las principales Canciones De Exide Big Virginia Viste Pero Sí Coincido Es un poco Sí, total Bueno Pasamos al tema Número 3 Chris Cross Que fue grabado El 21 de diciembre De 72 América también Y también Fue grabado En junio de 73 En Londres ¿Qué te parece Chris Cross? Que ya había Salido hace un tiempito Ya También Es otra de las que Ya se conocían Digamos En el ámbito Más pirata Y Pero Tenía otro título Que era Save Me No sé si la rebautizaron Ahora acá Como Chris Cross O si O si Ya se vio Abrajo El título En su tiempo Pero Bueno La conocemos De toda la vida Nomás que con otro nombre Básicamente Y También Es un poco más amigable Para hacer un single Pero Tampoco es una canción Que me mueve demasiado Nada más que decir Con este Vamos al Bueno Ahora se vienen Demos Se vienen instrumentales Ya no hay más temas Nuevos ¿No? Creo Temas inéditos No creo Que yo no hay más ninguno No Hay versiones alternativas De De alguna de las canciones Del primer disco Distintas Distintos mix Digamos Y bueno Está la particularidad Que Dancing with Mr. D Hicieron un nuevo mix Para el disco original Digamos Para el disco 1 Que A los dos minutos Hay un típico grito Característico En la canción Cuando están haciendo Ese solo Bastante oscuro Que está Mick Taylor Que se están peleando Con Keith Richards Las guitarras Y se escucha de repente Un grito de Mick Zagger Y en este mix No figura Bueno En la versión del disco 2 Lo dejaron Pero es una versión Un poco más corta Que la original Así que Sí Habría esa particularidad Digamos A los dos Como para destacar ¿Qué te pareció El piano demo De 100 Years Ago? Fue Una de las canciones Que no había escuchado O sea previamente A nivel En bootlegs Y esas cosas Y creo que es una De las sorpresas Más lindas del disco Porque es completamente Distinta A la versión original Y Te sentís como En un ámbito Un poco más íntimo Como que Está solo El piano Y esas cosas ahí Viste Como que Me gusta Me gusta muchísimo Claro Porque esta La versión La versión del demo Dura Casi 3 minutos Creo Y corta Viste que Donde Sago Tiene la otra sección Que es más movida Acá se queda ahí Y es buenísimo Es buenísimo A mí me gusta mucho Es una ocasión Completamente distinta Seguro si es Una versión Más tipo Borrador Para trabajar Después un poco más Pero Acompañada con el piano Que Bueno Shager dijo Que no está tan seguro De quién lo tocó Pero aparentemente Fue Richard Es muy buena Fue una de las sorpresitas Para mí Del segundo disco Sí 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 Coincido Bueno Después viene Una versión instrumental De Dancing with Mr. D ¿Qué te pareció esa? También O sea Creo que Ahí es Más que nada Como para disfrutar De escuchar La música Un poco más de fondo De cómo está trabajada Pero Creo que En un segundo disco Con temas inéditos Hubiese puesto Un poco más de demos En vez de De las versiones Instrumentales Mis alternos Que Creo que Eso capaz No era tanto Lo que quería el fan Porque Los Stones Creo que Respecto con otras bandas Como que tienen Esta deuda pendiente Digamos con los fans De publicar más demos O fíjate Los Beatles Sacaron seis discos De demos Con Anthology Y Siempre están Esas bandas Que sacan Voxet Y sacó también Voxet en su tiempo Y Los Stones Es como que O lo conoces Por Woodlegs O ahí te quedas Y es increíble La cantidad De cosas Que hay Que van Circulando En los Woodlegs Bueno Sabés que hoy Mientras estaba Escuchando Algunas cositas Para el programa De hoy Me topé Con uno Que tenía Bajado Y yo te había Hablado El otro día De Fast Talking Slow Walking Y en un disco Y en un disco Que tengo Bajado yo Los datos Supuestamente Indican Que esa canción La grabaron Para este disco Son Son del año 72 De que había sido Grabado para Para esa época Para ese disco Y suena Y suena muy De ese disco Esa canción De ahí sale De ahí sale Pero era para trabajarla un poco más Se rindieron bastante rápido Creo yo Y bueno Otra de las canciones Por ejemplo Que quedaron afuera de ahí Viste que está El single De It's Only Rock and Roll Una de las canciones Del lado B Es Through the Lonely Lines Through the Lonely Nights Ahí está Sí Bueno Ese es el lado B Y también Pertenece a las sesiones De God's Head Soup Está Completamente Finalizada esa canción Pero Me parece muy raro De que la hayan dejado Fuera acá Del box Creo que Habrán dicho Bueno Cuando hagamos El box De It's Only Rock and Roll La vamos a poner Pero en realidad Es una canción Que pertenece A estas sesiones No me sorprendería Que la próxima reedición Sea esa La de It's Only Rock and Roll Si van a ir por esa Por esa cronología Digamos Me parece que va por ahí Ojo que Tattoo You También Si van primero Por el lado A decir Bueno Complacemos a los fans Y creo que Tattoo You Es el próximo Más que nada La próxima La próxima reedición Que no nos compraremos Pero que sí charlaremos Obviamente Pero bueno Hoy se puede escuchar Todo más fácil Gracias a Dios Bueno y Otra de las canciones Por ejemplo Que quedaron afuera Está un demo Que se llama Windmill Que Esta creo que hubiese sido Ideal para abrir el disco Porque es Una típica canción También Alegre Viste más Del corte Jumping Jack Flash Es más Tiene una ¿Cómo se llama? Wind Wind Conmigo Wind De viento Mil Y después También tuvo otro Tuvo otro nombre También creo que es Wind Call Creo que este es el título Con el que se la Trabajó un poco más adelante Pero también Nunca llegó a Entrar Y Es una canción También más del corte Como Jumping Jack Flash Como te decía Es un instrumental Pero Podía ver si también Trabajó un poco más Quizás como Opción Para abrir el disco Otra es Separately Que Entre Taylor y Hopkins Una canción Digamos que Se debaten entre ellos Que Nada Esa es Es un demo Más O sea No era Quizás una canción Con demasiado futuro Pero Bueno Que justamente Quizás Los peores demos De los Stones Son grandes canciones De otras bandas Viste Hay muchísimo Hay muchísimo Bueno Volviendo Yendo más para atrás Está ¿Cómo se llama? Está Get Yourself Together Que es de la época Del Between the Buttons Que también es un temazo Boludo Es un temazo Hay un montón de temas Pasa que Los que Coleccionamos Discos piratas Los que Nos metemos a sitios Ilegales Esas páginas Rosas Esas páginas Rosas De dudosa Procedencia Se pueden encontrar Cosas buenísimas Muchas cosas buenas Bueno Hoy Estaba Estaba escuchando De Unos demos De Steel Wheels Y escuché Una versión De Almost Hear You Sigh Cantada por Richards Y la letra Es totalmente distinta No lo tenía muy presente esa Creo que aparte Igual Prefiero Me gusta más Cómo queda la original Sí Aparte Richards Ahí tiene Slipping Away Que es una de mis Canciones preferidas Así que Yo creo que Hubiese ido más Por ese lado O sea Teniéndole ahí Sí Y Bueno Y en God's Head Soup También Dos canciones Que quedaron afuera O sea Fijate El nivel de Todo lo que trabajaron En ese tiempo Fueron Waiting on a Friend Y Tops Que terminaron entrando En Tattoo You Ah Es verdad Tenés razón Sí Sí es cierto Que son de esa época Porque dejaron En esas sesiones Dejaron mucho material Para que después usaran Sí Las otras lentas Y Suelen pertenecer más A Black and Blue Y Los temas más rockeros Porque Viste que está dividido en dos Los temas más rockeros Están entre Black and Blue Y Stormgirl Están entre esos dos repartidos Pero Tops Y Waiting on a Friend Se trabajaron para Lo que es God's Head Soup Y Están bastante terminadas Pero Bueno Por cosas Se quedaron encajonadas Hasta Tattoo You Que fue un disco Por compromiso Y que A día de hoy La mayoría Lo termino considerando Como uno de los últimos Grandes discos Tops Ahora Que lo decís Me acuerdo Que en YouTube Está La primera versión De Tops Que el ritmo O sea La música Es exactamente La misma Como salió En Tattoo You Solo que Más pulido Obviamente Pero la vocalización Jager ahí mete Aguditos Es como que Cambia ahí Un toque Dicho sea de paso Tops Hay una anécdota Ahí con Tops Que en la gira De Tattoo You Creo que La tocaron Una o dos veces Y en un recital Y en un recital Para tocarlo en vivo Para tocarlo en vivo Obvio Obvio Pero bueno Probamos un cachito Más acá La revisión De Goats Get Soup La que viene Es Heartbreaker Otra vez Boludo Mirá Amo tanto Esta canción Que No sé Me grabaría Todas las versiones En un CD Lo derrito Y me lo inyecto Boludo Si lo tengo para siempre No me amore Estaría tampoco Escuchar 80.000 versiones Heartbreaker Aparte Creo que En esta creo que Se nota un poco más Lo que es el bajo Pero No mucho más tampoco O sea Es Básicamente lo mismo Si Esta es la versión Más lenta Aparte acá Se aprecia más Los vientos Y todo Es muy buena Boludo Es muy buena Si Heartbreaker Yo te digo Para mí es el punto Más alto del disco Sobre todo Porque Por la La inspiración Que tiene En letra En los arreglos De De vientos Las guitarras La intro De Heartbreak Que es Descomunal Que La tocaron Fiel al disco En la La gira esta Del 73 Y después de ahí La empezaron a tocar Bueno Como pintaba Y ahora en estos últimos tiempos La tocaron Una que otra vez Y está muy fiel También a lo que es el disco Y la verdad que Escucharla en vivo Sería glorioso Básicamente Si Sería lo más Olvidate Bueno Ya vamos a volver a Heartbreaker En un ratito Pero ahora Viene la mezcla La mezcla alternativa De Hide your love La verdad que No me acuerdo Carajo la diferencia No las distinguís Ya te digo Con Con Mr. V Distinguís que Ah mirá Esa tiene Gritito Y la otra no Pero La versión esta De Jager Law La verdad que No le encuentro Tampoco La diferencia Vamos a ser sinceros Bueno De Dancing with Mr. D La otra versión Ya la hablamos Volvemos a Heartbreaker Volvemos también Te diste cuenta Que en esta versión Hay un pianito Que suena Antes de que Bueno Ya que la verdad Que con Underpolis Y New York City Que en la versión original No está Te diste cuenta De eso vos Tiene un poco Más presencia Hoppies acá Sí Eso sí Sí Pero después Y en el coro Sí Y en los coros Viste cuando Tu 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 Viste que Jager Como que mete Unos Oye De fondo Bueno Acá tampoco está Mirá Eso no No lo percaté Mucho ahí Sí Después escuchalo Escucha las dos versiones Y te vas a dar cuenta Es un detalle mínimo Que Que cuando sos así Friki Esto Lo notas al toque Boludo Sí Es que Justamente Eso fue Lo bueno Del disco O sea Yo creo que Hubo varias canciones Como digamos Que nos podrían Haber satisfacido Un poco más Para Los coleccionistas De siempre Pero Estas distintas versiones De las canciones De siempre Tienen también Sus detallecitos nuevos Que también Las hacen Nuevas básicamente Para nosotros Para los que somos Muchos de fijarnos En los detallitos Viste Sí Tal cual Este piano está acá Este coro no está Fíjate Son cositas Viste Que Son piolas De descubrir Boludo Bueno Viste Las versiones De Scarlet Pero Las versiones De Scarlet Las hacen Un tema Básicamente Nuevo Las dos Creo yo Sí Boludo Sí A mí Yo me estoy Estoy a full Con la versión De The Killers Es hermoso Ese remix No arruinan A la versión Original Y Claro Le dan un toque Completamente nuevo Creo yo Con The War on Drops Dijo Shager Que no los conocía Básicamente Pero que seguramente Ellos iban a trabajar Bien sobre la canción Así que bueno Se la prestó Para que trabajen Sobre ella Y la Tiene un poco Más de presencia La batería En esta versión Es más No sé si Era otro Otro track De batería Que utilizaron Y la de Killers Se nota mucho La presencia De ellos Totalmente No a mí Como te digo Scarlet Es una Lo que más Lo que me quedo De esta reedición Es bueno Scarlet Las tres versiones Es algo Es una canción Que voy a seguir Escuchando De acá Muchos años Reafirmó El amor Que ya le tenía A Heartbreaker Y me hizo Redescubrir A Hundred Years Ago Creo que esas son Las tres cosas Las tres conclusiones Que saco Con respecto A todo esto A esta Godhead Submania Que estamos viviendo Si coincido Justamente Lo que te digo Este A nivel De fanático Insaciable Quizás Pudiésemos preferir Otra cosa Pero Las remasterizaciones Están hechas Con un cariño Que La verdad creo que Es la mejor manera De poder Escuchar este disco Que pueda ver posible Si, si Obvio Pero bueno No me quejo La verdad Obviamente me hubiera gustado Unas cositas más inéditas Voy a seguir rompiendo Los huevos Con Fast Talking Slow Walking Pero es que realmente Me encantaría Escuchar esa versión Más Alier Mejor producida Y demás Si te tengo que hacer Un top 5 Ponele Improvisado Acá ahora Contando Todo Disco original Y disco Disco 2 de ahora Te pongo En el puesto Número 5 Dancing with Mr. D En el puesto Número 4 Winter En el puesto Número 3 Angie En el puesto Número 2 Scarlet La versión De The Killers Y en el puesto Número 1 Heartbreak Sin ninguna duda Si yo creo que Coincidiría Básicamente con lo mismo Excepto que Para mí En el quinto Ya digo Fue ganando mucho cariño De parte mía Can You Hear The Music Los arreglos Los fui valorando muchísimo Con las nuevas escuchadas Y No se metió entre mis favoritas Pero Ahí está Sí Obvio No Yo La verdad que La tendría que seguir Escuchando esa Can You Hear The Music Pero Pero nada Me encantó Esta reedición Las próximas Me encantaría Que sean Me encantaría Una reedición De Black and Blue Me encantaría Una de Tattoo You Fantaseo Con una Steel Wheels Pero Lo que sacan estos tipos Lo vamos a escuchar igual Y los que pueden Lo van a comprar Sí Justamente Bueno Viste que Tiene un disco 3 Esto Que es El Los Alistair Claro Sí Es un disco Que ellos Lo editaron En el 2012 En vivo Bueno Es de la gira El 73 Pero lo lanzaron En el 2012 Cuando empezaron A sacar Toneladas De material En vivo Que ellos tenían Pero lo habían sacado Claro Lo sacaron Solo a nivel digital Entonces Esta es la primera vez Digamos que se puede En el disco En físico Así es Un mismo También para Los coleccionistas Decir Bueno Ahora tenemos Este disco En vivo Y Tiene una particularidad Ese show Que creo que También Eso es un poco Lo afectivo Que tiene para la banda Es que Ellos después De haber grabado Extra Main Street En Francia Los bañaron Por bueno Yo digo Los quilombos Que tenía aquí Richard con La falopa Y todo eso Y No pudieron Volver a la gira Del 73 Para tocar ahí Fueron A Bélgica Entonces A la ciudad De Bruselas Y Una radio Puso un micro Para llevar a los fanáticos Desde Francia Hasta Bruselas A que vayan A ver a los stands Así que bueno Fue un show Básicamente en Francia Pero lo hicieron En Bélgica No podían entrar Mirá vos No sabía eso No tenía esa data Boludo Muy bueno eso Es Las cosas Que bueno Que pasaban Por todos los quilombos Que habían ocasionado Ellos En esos años Se las Tienen que robar De alguna Che boludo Hablamos un poquito De baladas Stones Como habíamos tirado Un rato En Whatsapp Bueno Este Lo que a usted guste A ver Las primeras Que se miran A la mente Para mi Ya de por si Los stones En modo románticos En modo corazón roto Son de lo mejor Boludo Son de lo mejor Bueno El primer disco Tell me Ya muestran Como un poquito De lo que vendría después Es su única canción Original de este disco Inclusive Y Hermosa Heaven Heaven me encanta mucho Es un tema Muy tapado De Tatuyo Por los primeros años También A Steve's Go Bye Si Steve's Go Bye Cual más Bueno Full To Cry Bien Es muy hermosa Esa canción Memory Motel Una vez estaba En leer Una Rolling Stone Creo que era Que Decía que Memory Motel Hacía que Angie Parezca Midnight Rambler Al lado De Memory Motel Es muy melosa Viste Pero es muy linda Muy linda Cuando parece que termina Arranca Jagger On The Seven Day Y no termina más La canción es larguísima Pero bueno Es una de las Mejores canciones De ese disco Tipos de envío Viste Ya están aplaudiendo Creo que también Hoy hablamos De destacarle Algunos minutitos A la canción Bueno Esa con Dos minutitos menos Era igual de famosa Que Full To Cry Pero Es Es increíble Si Después otras Baladas Están Bueno Out of Tears Están en mi top 3 De los últimos años También me gusta Biggest Mistake Displace Is Empty De Richards Top 3 De canciones favoritas Creo que True and True True and True Siempre me confundo True and True Con The Worst O las dos son baladas No me acuerdo Las dos son baladas Y las dos creo que son De pertenecientes A Voodoo Lounge Claro Claro Totalmente Si Ese es uno Bueno Me pasa con Voodoo Lounge Y con Bridges to Babylon Que son dos discos Que O sea Los que son temazos Son temazos En mayúscula Y los que Considero relleno Son temas Que no puedo ni escuchar Me pasan sobre todo eso Con Con Babylon Boludo Como que de Babylon Te rescato Bueno Los Los que la pegaron Sign of Me Or Control Anybody See My Baby Pero después el resto Boludo es como que No No lo puedo escuchar Son dos discos Con una buena Primera mitad Viste Y las segundas Decaen muchísimo Pero en los dos Pasa lo mismo Si si boludo Sabes que si Total Es como que Le metieron Todo Todo el arsenal En la primera mitad Y en la segunda Como que tiraron Lo que quedaba Viste El relleno Tal cual Pero me pasa exactamente Lo mismo con los dos Por eso A Bigger Bang Yo le tengo muchísimo cariño Porque Me parece uno de los discos Más prolijitos De los Stones Este Tienen muchísimos discos Mejores Obviamente Pero Mantiene un nivel Bastante parejo Alternando Aparte Baladas Con canciones Más rockeras Y son los Entonces en este Milenio Que eso me queda Un poco pendiente Con esos discos De los 90 Bueno Vamos a ver Cómo viene ahora Cuando se pueda Sacar el nuevo disco Si van por la línea De Living in a ghost town Van muy bien Les tengo Pero muchísima fe Demasiada Creo Esperemos que Bueno Para este año Ya no Pero el que viene Ojalá Si ese es el primer adelanto Y creo que es fácil Una de las mejores canciones Los Stones Yo diría que Desde Tattoo You O sea No tiene una canción Nivel tan trabajada Como esta Y que suena tanto A los Stones Este Nada El resto del disco Nos podemos esperar Algo grandioso Porque van a cumplir Y Son los Stones Es muy difícil Que defrauden en algo Ojo Hay cositas Igual ahí Que vos decías Que no son algo Tan laburado Desde Tattoo You Pero hay Por ejemplo En Undercover Tenés Para mí Por lo menos Que es un tema Muy bien hecho Too Much Blood Que suena muy tropical Viste Con esas trompetas Me encanta De letras Es una bizarriada Jager haciéndose El macabro Viste Con la letra esa Pero Bueno Pero Están por ejemplo Undercover of the Night De esos años Que también O sea Es una canción Bastante relevante Políticamente Con las cosas Que habla Jager Entonces Claro Al estar 100,000 De Sparrows Le mando Si Habla Todo lo que es Las dictaduras Que había en Sudamérica Por esos años Tienen eso De canciones Muy buenas No vas a tener Un disco De los Stones Sin canciones buenas Pero también Esos años Fueron un poco más Lojos Creativamente hablando Si Bueno si Undercover Salvo esos Dos, tres temas No Undercover Tiene también She Was Hot She Was Hot Wanna Hold You Wanna Hold You El video de She Was Hot Es un grado De risa Viste Que se le derrite Lo bajo Es muy bizarro Y bueno Otra La Tie You Up También Es uno de los temas Que más me gusta De ese disco Hay muy buenas Canciones ahí Si Es otro disco Tapado también Undercover Porque tampoco Se habla tanto De ese disco Es el Goat Head Soup De los 80 Para mí Si Se lo emparenta Mucho con Dirty Work Y creo que hay Años de diferencia Entre los dos También Dirty Work Tiene sus buenas Canciones Too Rude Por ejemplo La de Richards Pero Si Es indudable Creo que es Indudable Un disco más flojo De los Stones Si Bueno Yo Dirty Work Destaco Bueno Lo que dijiste vos Too Rude Bueno Harlem Shuffle También se queda One Hit to the Body Es un temazo Pero Después El resto No sé Es muy poco memorable Si Totalmente Pero lo que viene después Que es Steel Wheels Es mi disco favorito De los Stones O si no Está en el top 2 o 3 Pero está muy arriba Está muy arriba ese disco Creo que Ojalá De acá a 15 años Tenga la revalorización Que está teniendo Goat Head Soup Ahora Porque Creo que es uno de los discos Que más se merece Sí Bueno Esperemos que no Que dentro de 15 años no Que tarden un poco Bueno Tiene que llegar su tiempo Viste Imagínate Goat Aquí en el 73 Que la estamos dando ahora Y pasa que De acá a 15 años Viste Ya alguno Por no decir todo Ya van a estar Richard no Olídate Con Brian Jones Boludo Richard no No hay manera Viste Pero no Steel Wheels Sí Muchos dicen ¿Sabés qué? Tattoo y tú Sí Decime Sí Es un No Tattoo y tú Sí es un Discaso Yo siempre digo que Que el lado B Tattoo y tú Perdón Es el Es el Abbey Road De los Stones Sí Tal cual Son dos discos Que quizás ellos No los hicieron Pensándolo Iban a ser el éxito Que terminaron siendo O sea Los Beatles Le pusieron ganas Porque era su despedida Pero eran todos Recortes de canciones O sea Creo que ellos No eran conscientes De lo grande Que estaban haciendo Y con Tattoo y tú Es una escala Mucho menor Pero pasó más o menos Parecido Chica Hablando de los Beatles ¿Querés Recomendarle a Querés hablarle A los oyentes De la página Que hiciste el otro día De los What Ifs Porque a alguien seguro Que le va a interesar Boludo Bueno Esa es una Nerteada Que solemos hacer Los que ya Nos cansamos de escuchar Los discos de los Beatles Ya nos cansamos de escuchar Los discos solistas De los Beatles Y que pensamos Bueno ¿Cómo serían los Beatles Si no se hubiesen separado? Y es básicamente Un rejunte Por año Por orden Tratando de seguir La mayor lógica posible Bueno ¿Cómo hubiesen quedado Estos discos? Y hay algunos discos Que suenan bastante Parejitos Digamos Los que hicieron ellos En esos años Por ejemplo Creo que en los 80 Tranquilamente Se podría haber sacado Un disco De los Beatles Con todo el material Que salieron entre ellos Y hubiese sonado excelente ¿Cómo es el nombre De la página Para quien nos quiera buscar? Se puede encontrar Como Beatles What If Y bueno El blog Es de Alejandro Valbuena Básicamente está Con mi nombre Así que no No va a haber Mucho problema Para encontrarlo Pero Nada Este Está Se trata de cubrir Todo lo que es El periodo de los Beatles Desde los 70 Desde que se separan Hasta inclusive El día de hoy Porque Sobre todo Creo que en los discos De Ringo Se colaboró bastante Con McCartney Y todo eso Y incluso A día de hoy Los Beatles Como dúo Podrían sacar Discos buenos Así que Es básicamente Una forma nueva De poder escuchar Esas viejas canciones Que ya estamos Tan acostumbrados Pero dándole Esa vueltita Es decir Bueno Juntándolos con ellos Por separado Son una cosa Juntos Se escucha distinto Buenísimo Bueno Metimos ahí Un poquito De Beatles En este programa especial De los Stones Un chivita Un chivita Y si Porque acá Cada uno Viste Promociona Sus cositas Y todo eso Así que Me acordé Que vos Estás con Con esa página Y por qué no Meterla Bueno man Muchas gracias Muchas gracias Siempre es un placer Hablar de música Con vos Sos de De los amigos Más melómanos Que tengo Esto se tiene que repetir Ya sea con otro disco O con algo Un especial Cada tanto Tenemos que meter Si Ya vamos a Volver al Parque Centenario A tirar Tres locos Para abajo De la mesa Y bueno Ya vamos a Poder ponernos al día Con todo eso Pero Nada Un gusto Siempre charlar con vos La pasé bien También acá charlando Con Acerca de Lo que es para mí Uno de los mejores Discos de los Stones Te deseo lo mejor Con este ciclo Porque están Están muy buenos Estos programas Así que Felicitaciones también Por eso Gracias man Gracias loco Esto cuenta como Juntada Como juntada El año Así que te mando Un abrazo Desde acá Y espero que Pronto El año que viene Seguro No vamos a A juntar Aparte tenemos que ir a Recibir la La membresía Beatle El museo Beatle Porque les cuento A los oyentes Que acá con Ale Hace un par de meses Compramos Una Una promo Del museo Beatle De acá de Buenos Aires Que por 1500 pesos Te daban Un libro Una especie De catálogo ¿No? Claro De libros De todo lo que ellos Hicieron Creo que En este caso Es acerca de Películas Y libros Claro Claro Bueno Y con ese libro En la promo Te dan una Membresía De por vida Para pasar gratis Al museo Beatle De The Cavern Que si les interesa Pueden buscar ahí Más info Por internet Así que nada Somos socios Vitalicios Gratuitos De por vida Del museo Beatle Oficialmente Si es más que nada Bueno El libro Es algo Más como Para coleccionar Uno a nivel Coleccionista Decir Bueno Tengo Todo lo que tiene Beatles En la tapa Pero también Para darle Una mano En esta situación A Bueno Lo que es Acá por ejemplo El museo Que Deben estar Pasando jodida En estos tiempos Si 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 Eso es verdad Así que nada Muchas gracias Por escuchar Hasta acá llega El programa de hoy Muchas gracias Los saluda Keep house Keep house Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.